Dicen que los caminos de Mbappé y del Real Madrid van a cruzarse, que es cuestión de tiempo. Y vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, la frase del inicio del vídeo. Los caminos del Real Madrid y de Mbappé están destinados a cruzarse, solo es cuestión de tiempo. Le ha dicho Luis Campos, que no es otro que el director deportivo del Mónaco, el director deportivo del equipo, en el que defuntó tanto Kylian Mbappé, en el que impactó al mundo con su gran rendimiento en la Champions League. Vaya temporada se marcó en aquella y finalmente consiguió fichar por el PSG. Ese verano fue el futbolista quizá que más equipos del mundo querían, el Barça se interesó, el Real Madrid se estuvo muy cerquita, pero finalmente dijo Kylian Mbappé que oye que siga al PSG y luego ya iría viendo a ver qué iba pasando. Hay muchas informaciones acerca de Mbappé, Mundo Deportivo dice que van a pagar en el Real Madrid 300 millones de euros por él, que están por la labor. Y bueno, vamos a hablar un poco de Kylian Mbappé, mi opinión, cómo están las cosas y qué puede llegar a pasar. Pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y empezamos. Las palabras de Luis Campos han sido bastante llamativas. Ha dicho eso, que el Real Madrid acabará fichando a Kylian Mbappé, que sus destinos se van a acabar cruzando porque para que Mbappé sea uno de los mejores del mundo tiene que jugar en el Real Madrid en una de las grandes ligas. Es justamente el mismo discurso que dijo esta misma semana Rivaldo, antiguo afueraista del FC Barcelona, reconoció precisamente eso mismo, que Kylian Mbappé tiene que jugar en un grande para despuntar, para demostrar su verdadero nivel. La verdad que es que no sabemos qué pasará. De cara al futuro con Kylian Mbappé es un poco difícil. Lo que sí sabemos es que tiene contrato hasta el año 2022. Y de momento la cosa con Mbappé está siendo más o menos clara, pero no estamos 100% seguros de lo que terminará pasando. Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el año 2022. Eso es una cosa que es cierta, es una cosa que está ahí. Y para salir del PSG, cuando tu contrato sigue en vigor, es bastante complicado. Y más cuando eres Kylian Mbappé, una de las principales apuestas del equipo parisino, cuando hace dos temporales ficharon por un poco menos de 200 millones de euros procedente del Monaco, como ya todos conocemos. Es que lo he dicho, Kylian Mbappé es uno de los futbolistas que están animados a marcar el futuro del mundo del fútbol, tiene 20 años, puede ser diferencial, y que de momento no haya renovado es bastante sorpresivo. De hecho, este pasado verano, cuando le entregó el premio a la mejor futbolista de la Liga, cogió el premio y dijo algo así como que realmente quería más responsabilidades, que quería que algo cambiara dentro de su carrera deportiva. Eso generó muchos rumores, pero finalmente el PSG lo sofocó diciendo que Mbappé no se iba a marchar y que la gente se relajara. Finalmente fue así, no se marchó Kylian Mbappé, el PSG no nos mintió, pero aún así su futuro sigue en el aire. Ya reconocí Kylian Mbappé que no se marchó al Real Madrid con 18 años, porque si se marchaba al Real Madrid tan pronto, ¿qué iba a hacer después? Por lo tanto, entiende Kylian Mbappé que quizás su destino está abocado a jugar en el equipo blanco antes o después, cosa que es bastante significativa. Mundo Deportivo ya ha sacado una información que dice que el Real Madrid prepara el fichaje de Mbappé de cara al próximo verano a cambio de nada más y nada menos que de 300 millones de euros, pues que el Real Madrid tendría ese dinero ahorrado en estas últimas campañas porque estaría preparándoselo todo para fichar al futbolista francés. Lógicamente no sería mucho dinero, sería el fichaje más caro de la historia, pero bueno, también tendría sentido que el Real Madrid, este verano, no esté fichando a nadie, a nadie tampoco que les cueste tanto dinero, como se está hablando mucho de oye, ¿por qué el Real Madrid no ficha futbolistas mega top? Porque solo ha fichado Hazard, por ejemplo, ¿no? Pues porque a lo mejor está ahorrándose dinero, quizás, ¿no? Vete todo a saber, pero bueno, ¿qué es lo que saca Mundo Deportivo en el día de hoy? Yo realmente no sé qué pasará con Kylian Mbappé, aunque creo que sus palabras fueron bastante significativas cuando dijo que nos iba a marchar al Real Madrid con 18 años solamente. Yo creo que en su carrera sabe que tiene que pasar antes o después por el Real Madrid y que para ser el mejor quizás tenga que marcharse de la Liga Francesa. No sé qué le depara el futuro a Kylian Mbappé, pero es un futbolista que yo creo que antes o después veremos fuera del PSG y que si no ha renovado es por algo y es porque cuando acaba este contrato quiere probar suerte en otro equipo. Quizás haya que esperar tres años para verle fuera del PSG, porque tiene contrato hasta el año 2022, o quizás pueda forzar su marcha para un poquito antes. Pero bueno, que veremos a ver qué pasa. Kylian Mbappé, dice Luis Campos, director deportivo del Monaco, que su camino está abocado a juntarse con el Real Madrid. Las informaciones están ahí, lógicamente va a tener competencia. El Barça se ha posicionado a favor del fichaje de Mbappé, también la Juventus, pero parece ser que Kylian Mbappé tiene claro fichar por el Real Madrid. Y veremos a ver si antes o después sus caminos se juntan. Por supuesto al Madridismo no habría fichaje que más ilusionaría, que es el caso de Kylian Mbappé. A ver qué pasa. Y me gustaría conocer un poco todo primero acerca de Kylian Mbappé, la posibilidad de que fiche por el Real Madrid. Lo puedes dejar abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Invincible.